El lazo al cadáver, él habría confesado eso. Él había dicho que realmente había sido por ahí, no sabemos qué ha pasado con esa acción. ¿Considera tu versión? Bueno, el fiscal dirá lo de él, nosotros dirá lo de la parte 2. ¿Considera usted que se le están violando los derechos ahí? Todos los derechos, desde el primer momento se le han violado sus derechos. ¿Hay un horario para el conocimiento de la medida de la ciudad? Estamos esperando para hablar con el fiscal para ver a qué hora podría ser. ¿Como abogado usted no le han informado un horario? Todavía. Por eso estoy aquí, vine a hablar con el fiscal, pero como decía, está haciendo un interrogatorio a lo que me están diciendo. ¿A quién está en el primer tiempo que ya estaba hablando con sus detenidos? ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han expresado? Bueno, Marlon dice que realmente él no la mató. Fue una situación que se presentó, parece que ella, fruto del embarazo, empezó a expulsar sangre. Él se asustó, no encontró qué hacer, trató de darle auxilio. Y fue una cosa que se nubló, él no encontró qué hacer, pero descartamos todas medidas de violencia. No hubo violencia. ¿Usted dice que él se asustó? ¿Usted cree que una medida fue haberla puesto en un bolso, lo que sea, haberla lanzado? ¿No se sabe dónde? En su debido momento. ¿Por qué no fue al hospital entonces? ¿Por qué no fue al hospital entonces? ¿Usted está firmando algo que sí, sí hubo un aborto? ¿Por qué lo llamó al hospital entonces? No, le hemos descartado la posibilidad. Pero usted acaba de decir que se presentó una situación y que hubo sangre. Bueno, pero parece que alguna situación del fruto del mismo embarazo se presentó. ¿Y por qué lo llamó al hospital entonces él? Eso lo explicará en su debido momento. ¿Y por qué no lo llamó al hospital entonces él? ¿Y la bota después no va suerte? ¿Y por qué no ha dicho la vena, licenciado? ¿Usted sabe que en una investigación todo se investiga todo el mundo? ¿Usted tiene hijos, licenciado? ¿Perdón? ¿Usted tiene hijos? ¿Hijas? ¿Hijas? Claro que sí. Ah, ok. Miren, hay una situación social que yo creo que la gente entienda. Diario, y en este país habla la prensa, de que un 70% de las menores han tenido algún tipo de relación. O sea, aquí hay un problema social que ustedes como prensa debieran de tocar con relación a lo que es la minoría de edad y la situación de muchas menores. Gracias.